Nosotros presentamos un amparo colectivo, de representación colectiva, lo que se llama, como representantes de la comunidad. El modelo de amparo que nosotros presentamos, que firmamos tanto el Doto como yo, se presentó en el juzgado de Zapala, donde ya prosperó el que presentó la intendenta de Zapala, Soledad Martínez. Así que lo presentamos en el día de ayer, así que esperamos que prospere para frenar, frenar esto que no sólo el nivel indiscriminado de los aumentos, sino que está amenazando, y este es el sentido del amparo. El amparo se presenta, es una vía de excepción judicial, cuando vos argumentás que hay un daño inminente e irreparable. Y esto tiene que ver no sólo con las facturas domiciliarias de muchísimos vecinos que están empezando a llegar, sino con muchas facturas comerciales, que a muchos establecimientos turísticos los hackean en serio, o sea, los ponen en riesgo de abrir o no abrir. En una temporada que, como bien decía el gobernador el otro día, ya viene complicada por hablar levemente. Con lo cual, presentamos el amparo porque entendemos que se pone en jaque. Se pone en jaque y cuando se amenaza no sólo los hogares y los ingresos familiares, sino también sectores de la industria turística, sabemos que es una amenaza que está sobre todo el pueblo, porque este pueblo, sobre todo en temporadas como la de invierno, gran parte de la polea laboral, económica del pueblo, tiene que ver con la industria turística. Así que amenazar esto, entendimos que ameritaba una vía de excepción como es el amparo, como es la cautelar. Por otro lado, a nivel individual, cada vecino también puede recoger a la justicia, pero necesita agotar primero la vía administrativa. Una vez agotada la vía administrativa, le queda habilitada la vía judicial. Con lo cual, nosotros lo que tenemos hoy ya en las oficinas del Frente para la Victoria y en el Consejo, que cualquier vecino lo puede pasar a retirar, es un modelo de reclamo administrativo, una proforma, que la firmás, pones tus datos, lo presentás a Camusi, estableces tu vía administrativa y si a las 72 horas Camusi no te contesta, te queda habilitada la vía judicial. Si querés seguir el trámite por la vía judicial, nosotros te llevamos adelante el amparo. Tenemos el patrocinio legal para que cada vecino que habiendo agotado la vía administrativa quiera ir por la vía de la cautelar, por la vía del amparo, también le patrocinamos el amparo. Con esto de encontrar formas, herramientas para defendernos como población, ya que no se nos consultó, ya que no hubo audiencia pública, ya que no se consultó a la población respecto a un tarifazo de esta envergadura, ya veníamos escorados con el de luz, ya veníamos golpeaditos con el de luz, el de gas nos pegó en la frente creo que a todos, con lo cual entendíamos que teníamos que estar a disposición y a la altura de la gravedad que viven varios sectores de nuestra población. ¿Cualquier vecino puede acercarse al Consejo, solicitarles a ustedes esta nota y llevarla a Camusi, cualquier usuario en definitiva? Cualquier usuario, cualquier cliente de Camusi, lo que no hemos logrado ser cliente de Camusi es otro planteo, pero sí, cualquier cliente de Camusi viene al bloque, se lleva el reclamo administrativo, no tiene que pagar nada, va, se presenta, la vía administrativa no tiene costos, no tiene costas, con lo cual presenta el reclamo administrativo y si quiere, 72 horas después también lo podemos asistir legalmente, también sin costas, para que inicie la vía del amparo legal.